Hola chicos y bienvenidos a todos, aquí estamos de nuevo, volvemos con Spinters, si os habéis perdido algo, ahí tenéis en la sección de información la lista de reproducción linkada para ver todo desde el inicio porque esto es una aventura que nos está volviendo verdaderamente locos. Pues aquí estamos con nuestro conductor que ya se ha echado otra siesta y como ya sabéis nos toca volver con nuestros compañeros, Sedicus y Pablo, para intentar ir de vuelta a cargar tras ese cursillo de grúa rápido del último vídeo esos camiones que hemos dejado en el aserradero. Así que vamos a saludar a estos. Hola chicos, aquí estoy. Bueno, Pablo, tu micro va como el traste, pero vete arrancando y si quieres te sigo. ¿Puedo hablar? O sea, ¿se me oye bien o no? Sí, se te oye bien. Vale, yo creo que ahora podremos ir más rápido que antes, ¿no? A ver si es verdad, tú en manual sí que vas rápido, yo voy a intentarlo, ahora voy en automático, que aproveche marchas, aunque para pasar el río me las veo, creo que voy a poner el turbo, directamente. A ver si puedo en este pequeño tramo. ¿Y Sedicus, al final, tú que llevas? Pues la cosa es que poco puedo llevar. Yo ya en granja o quinta bloquina. Madre mía, así yo también. Yo estoy saliendo del barrizal. ¡Buah! Y qué entretenido, oiga. Mira, estoy montando los troncos en mi remolque. No, es coño. A poco que te crezcas, hombre. A ver si puedo ahorrar un poco, aunque realmente yo no debería ahorrar con este trasto. No, no deberías hacer el problema para llegar hasta ahí. Pues a... Al turbo se ha dicho. Vámonos. De todas maneras, vale, que no ves el camino tampoco de mi memoria hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, todo recto. O sea, por ahí sigues todo recto. Vale, por aquí todo recto. Y ya está el barrizal en subida. O sea, básicamente llevamos grúas para cargarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, es gracioso. Yo técnicamente llevo una grúa para cargar a mi otro camión. Porque aquí no podemos llevar cuatro puntos. Estaría cañerísimo, ni siquiera me he fijado, pero bueno, estuve mirando los trailers y yo creo que no estaba. Pero estaría cañerísimo que hubiera un tándem de madera. Para este que llevo yo. Porque realmente se ven muchos. No sé vosotros, pero yo por aquí por el norte sí que veo muchos camiones. No los he visto nunca, pero sí... O sea, en persona no los he visto nunca, pero fotos sí que he visto. Ah, vale. Yo porque, bueno, sí que conozco alguna empresa de madera cercana y... Y se ven. O sea, se ven camiones. Bueno, los míticos eran... Obviamente no eran de morro. De hecho, conozco, reconozco algún Mercedes antiguo que tengo en la memoria tal cual. Pero... Pero sí que eran esos. En vez de como el tuyo, que también los he visto algunos. Eran camiones que llevaban por un lado la parte que llevo yo normal. Es decir, rígido, la grúa en el centro y tándem atrás con más madera. Que tiene sentido, porque al final la grúa llega desde el centro a los dos lados. Sí. Tú en este caso llegas porque los que vas a cargar son de uno. O sea, son medios. Que mal funciona el automático en cuanto te hundes. Madre mía. Vámonos. Poco a poco... ¿Pasamos a por gasolina o llegamos? Ostras, ostras. Pues ahora que lo dices... Yo paso, eh. Igual tengo que pasar a por gasolina. Pues vamos a pasar. Te sigo, te sigo. Es que con la tontería no sé tú, pero yo... Me he ventilado bastante más de la mitad. Yo 140, me quedan. A mí 134. Buah, qué burrada. Qué burrada. O sea, no, llegamos sobrados. Sí, claro. No, como siempre. Buah. De verdad, no sé ni para qué utilizo el automático. Qué desesperación. Por aquí ya se nota que no es la primera vez que pasamos. Buah. Nuevas marcas. He dejado ahí un boquete... Que como tenga que volver por ahí... Me voy a echar unas risas. Un bonito precipicio a la izquierda. Tú ya estás como nuevo, ¿no? Vale, a ver. Me he cargado. Para maniobrar. Y caña al canto, ¿dónde estás? Vale, estoy ya aquí en el cruz. Ese día hay que dar la vuelta. Espérame. Y así no me pierdo luego ya. Vale. Se me han manchado los cristales. Y mi ruso no enciende los limpias. El ruso lo ve todo. Vale. Pues ya estoy. Joder, sedicos. Menudo trasto que te has pillado. ¿Qué llevas, militares? Algo... Sí, algo ligerito por lo menos para poder... Tica de vosotros en caso de emergencia. Sí, bien, bien. Aquí la división de grúas. Aquí la división de grúas. Joder. A ver, que yo aquí antes he hecho un boquete bonito. Y creo que lo voy a reaprovechar. Antes era grande, ahora el doble. Vámonos. Vamos. Bueno, siempre tenemos la grúa para hacer palanca. Sí, eso sí. Vale, ya estoy fuera. Oye, antes hemos pasado por aquí de noche, ¿verdad? Diría que sí. Es lo bueno, al menos. Lo que ves de noche de una forma, ahora lo ves de día de otra. Eso es diver. No, porque ahora se ve con otros ojos. Bueno, ya me estoy hundiendo. Fiesto. ¡Buah! Hundiendo es poco. ¡Madre mía! A ver qué pasa. ¿Quiero recordar que ahí es donde pasamos por la izquierda? Yo he pasado ahora por la derecha, más bien. Sí, no, yo también. Y voy a hacerlo porque has pasado tú por ahí, pero me río, ¿eh? Me río lo bien que lo voy a pasar. Va, ya estamos aquí al lado, hombre. Sí, sí, está todo controlado. Vamos, bonito. ¡Buah! Precioso. ¡Ay, mierda! He metido la marcha que no era. A ver. Pues la palanquita parece un minijuego de... Ya todo, así. Es diver. ¿No se acaban las marchas o qué? Tú por un lado y por el otro. Como a usted guste. ¿Qué es, recto? Sí. Vale. Tú tira adelante, ¿eh? Si quieres. Vale. No, si no hace falta que frenes, ya te paso yo. Porque yo he querido. Ya, ya. Ahora aquí es cuando hemos tirado a la izquierda. Yo he tirado a la izquierda por esquivarte, más que nada. No, no. Pero hay que ir a la izquierda, realmente. Y a ver, ¿dónde están mis roderas? Creo que aquí, aquí están las roderas. Sí, también están las roderas y he quedado a la vuelta. Ajá, claro. Ahí diste la vuelta y fuimos por la izquierda, ¿no? Sí. Uy, madre. Si te digo dónde me he quedado, esto es para reírse. A ver, queda que salgo. Que nos ha metido uno en la partida. No me diga. ¡Eh! Claro, pero es que cuando pongo la partida para solo amigos, si se mete uno que es amigo, esto es intrusismo. Es que eso yo no lo puedo frenar. ¡Qué grande! Le hablo, le hablo. Este es amigo de Mechons. Sí, claro. Amigo también de... Si será por, vamos, con, bueno, ex compañero de las ibéricas. Y aquí, todos los camioneros frustrados, que a falta de asfalto quieren más barro. Eh, ¿vamos bien? ¿Pablo? Sí, 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 vamos bien. Sí, eso es que no vamos bien ni de coña. Si has buscado una ruta alternativa, ¿no? Tú vas bien, yo no voy bien. Ah, vale, tú ni de coña. Pero claro, veo que hemos buscado una ruta alternativa peligrosa. La ruta que hemos hecho antes ha sido por donde ibas tú rodeando el lago. Y ahora queremos hacer una alternativa yendo por... No, yo creo que por aquí se va bien, ¿eh? ¿Tú crees que llegaremos a pasar? Bueno, si será por aquí, no hay que hacer nada igual. No, no, es que antes hemos venido por aquí, que sale en el mapa más claro. Ah, y tú has decidido dar media vuelta ahí. Hemos pasado ahí, entre esos árboles que están de frente. ¿Crees que podríamos pasar? Sí. Vale, vamos a darle caña. Hemos pasado una vez, en peores condiciones no vamos a pasar ahora. En peores barrizales nos hemos metido. Madre mía, ¿cómo has pasado? Sí, este era el famoso salto. ¡Caña! Ahí está. Listo. Y a los que andamos ido aquí por dentro del río. Eso es. Pues dale caña, que te sigo. Bueno, con la tutelía hemos avanzado más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí. Si no te atascas, es un mapa pequeño, la verdad. Pero si te atascas y vas parando, se hace largo. ¡Hombre! ¡Ah, favorito! ¡Ah, muy bonito! Vale, estoy saliendo. ¿Tú, Sedicus, estás por aquí? Sí, voy a... Sí, estoy junto al tío. Ya está, todo controlado. No, Gorka, por ahí no. ¿No? ¿En serio? Vale, derecha. Les voy a la derecha. Derecha y me verás a mí. Ah, narices. Bueno, hay una subida. La madre que me... ¿Y por aquí no se podía? La verdad lo veo bastante difícil. Hombre, sí. Sería dar un rodeo. Ah, puedo intentar darlo. A ver. Para hacer locuras que no sea. A ver. ¡Ay! Que me trabo. ¡Vamos! ¡Vamos! Más difícil llevar la grúa que el camión. Yo ya estoy. Ya me voy a cerrar de aquí. Oye, ¿en serio? Se me ha quedado algún tipo de piedra en el centro y no me puedo mover. Anda que... Anda que... Anda que... Tira la bestante. ¡Jue! Algún tipo de piedra. Digo, ¡Madre mía! Una roca más grande que... Que una rueda. Yo es que te estaba llevando medio monte, tío. Vale, o sea que ahora tengo que seguir recto y hacia arriba, supongo. Vamos por aquí. Y si eso era hacia arriba, deduzco que aquí es hacia la izquierda. Sí, estos árboles me van a dejar pasar. Se lo he pedido con muchísimo respeto y educación. ¡Ay! Que alguien le responda, por favor, a Vientosou, que sí. Vale. Todo a la B, ¿no? O sea que, Pablo, tú ya te estás entreteniendo, ¿no? Sí, entreteniendo para meter el otro camión. Pero el mío estaba por ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué has hecho con él? Nada, ha sido en su sitio. Ah, vale. ¿Tú lo puedes traspasar? Sí. Vale. A ver, que eche un ojo yo ahora a lo que tenemos por aquí. Hombre, vendría un poquito bien que se haga de día. Un poquito. Pero bueno. Vale. Un dato así sin importancia, ¿no? Sí, sí. El caso es que ahora, según lo que yo veo, yo no veo dónde está mi... Puedo que ver mi camión ahí al lado. Y tú ya... Vale, tú tienes tu camión a un lado, vale, que es como el mío. Si tú te cargas a ti, digo yo que yo no veré nada. Yo no veré que el tronco hace nada, ¿no? Digo yo. Ahora lo comprobamos. Y voy a colocarme mi otro camión mejor. La hora de la prueba. Ostras, tienes bien enderezado el camión, ¿no? Sí. Estoy más bien atascado, diríamos. Pero es que tú puedes hacer eso... ¿Atravesas el mío? Sí. Sí, vale, vale. No digo, es que no sabía si te estaba molestando. Claro, yo ahora técnicamente también puedo atravesar. Vale, sí, sí. La cosa es, Pablo... Pero vamos a ver si yo te puedo cargar a ti. Vale. Si tú echas para atrás... Yo entiendo que no, ¿eh? Pero lo vamos a comprobar. Yo voy a hacer lo mismo que tú y voy a poner el camión grúa a la izquierda. Aunque técnicamente no sé si eso es muy viable. Bueno, de hecho no. Creo que no es viable. Creo que el camión de madera... Igual hay que meter el camión de madera en medio. O sea, la grúa en medio y el camión a la izquierda. ¿Me entiendes? Sí. Voy a mover yo también. Porque creo que va a haber que hacerlo. A ver, detener el motor. Cambio el tipo C también. Ahora estamos los dos juntos. Vale. A ver. Marcha atrás. Yo estaría convencionalmente bien, ¿no? Para meter tú, tu otro... Tu grúa. Voy a ver cómo lo haría. Voy a pensarlo desde aquí. Porque técnicamente si cojo el... Sí. La cosa es que... Que tú... Espera, ¿eh? Tú ahora ni caso a mí. O sea, yo ahora te voy a adelantar. Claro, la cosa es... Mierda. A ver cómo lo hago. Si me decís que te has pasado, me bajo. Me bajo. Sí, pues eso lo decía. Pero bueno, ahora en principio... A ver. Por aquí. Por aquí. Voy a ver si... Ahí, por ejemplo, sería viable. Y ahora voy a cambiar de camión. Cambio de camión. El motor. Cambio de camión. Tipo C. Vale. Qué guapo, suena la puerta. Arrancando. Queda con cuidado. 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 Esto es lo típico de cuidado. 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 Pumba. Y explotan todos a la vez. Algo me hace pensar que tú no me vas a poder recorrer a mí, ¿eh? No, a mí sí. Yo tengo la misma teoría. Porque no es el mismo tronco. Digamos, el que yo genero que el que tú generas. Claro. Ah, vale. Ya, claro. Es que es eso. Es que es eso. Oye, no lo sé. Pero tú te estás dando cuenta cómo está mi camión. Aquí da una estabilidad esto para la grúa del copón, ¿eh? A ver. Ahí un poco más. Ahí. Pero que está donde yo no lo puedo decir. Sí, sí, sí. Es una burrada. Está totalmente tumbado. Vale. Voy a ver. Paso a modo. Joder. Que se haga de día, por favor. Vale. Esto sería. 5, 6, 7 en ese orden. 5, 6, 7. Ah, sí. Cierto. Acabo de ver un tronco tuyo. ¿Has mandado a tomar por culo un tronco? Anda que no te quede nada para que se haga de día. Son la una, casi las dos de la noche en el juego. Ah, de madre, hombre. He mandado a tomar por saco un tronco que no era mío, creo. Sí, sí. Lo has hecho, lo has hecho. ¿Lo he hecho? A ver. Y si genero yo uno... Ahí está. Un tronco. ¿Y si genero otro? ¿Se acumulan? No, se... Ah, vale. Se sustituyen el uno al otro. Vale. Vale. Y yo entonces entiendo que si ahora cargo un tronco, tú ni lo vas a ver, ¿no? A ver. A ver si veo una transparencia. Claro, pero esa transparencia... ¿Ves el fantasma? Eso es. Esa transparencia supongo que a ti te servirá de poco, ¿no? ¡Hala! Mira qué guapo. La grúa tiene luces. Sí. Eso sí, sirven de más bien poco. Yo mientras que sea más fácil que el farming, me vale. Es igual de difícil. Mierda. La cosa es... Vale, con el 4 se abre. ¿Y cómo se giraba la...? Hay otras dos teclas. Yo lo he hecho con la T... No. Sí, con la T y el espacio. Razón tienes. Vale, T y espacio, sí. La leche es... La leche es... Esto es como el ganchito de la faria para conseguir el peruche. ¿Cómo se cambiaba la cámara? ¿Había una cámara? Estoy seguro de que había un cambio de cámara. Sí, hay una cámara en la que ves la pinza. ¿Cuál es? ¿Cómo se pone? Tú solo lo haces con el este, ¿no? Yo con el volante. Hay un problema. El T y el espacio giran para el mismo lado. ¿Cómo hago que giren para otro? O... No sé. Ah, es la R y la T. Es la R y la T. Ya está. Ah, vale. Claro, así tiene su lógica. Estaría bien que dedujiera cómo narices es para... Cambiar la cámara, pero bueno. No sé si os habéis fijado, pero dice... Te hice con una esto transparente. ¿Dónde cae la grúa? La vertical. Sí, sí. Está... Eso sí está... Eso viene muy bien, ¿eh? Eso para el farming estaría bien. Ya está, tronco cogido. Madre mía. Esto soy un peligro hasta para levantarlo. Ahí hay las físicas a tope de power. ¿Qué pasa si intento cargártelo a ti? Hombre. Yo no lo haría, ¿eh? Porque yo veo una transparencia. Dudo mucho que se convierta en algo físico. Vale, o sea, tú dices que me lo carga a mí. Madre mía. Intenta, intenta cargar solo a Pablo. A ver qué pasa. Pablo, no es por, pero si te enderezas igual un poco... Mejor no te digo cómo estás. O sea, estás con el remolque subido en los troncos. Ahí, ahí estás igual de una balea aceptable. Qué madre, qué peligro. Qué peligro. A ver. A ver. Ahí no va mal, ¿no? Ahí se te iría en... Tuérzale un poquito más. Ahí. Un poquito más para adelante. No, ahora sí que está fuera de él. Ahora está fuera. Igual mi lista no es lo mejor. Me está petado el micro. Mierda, casi. A ver. Oye. No meta prisa. Nada, nada, Gorka. Si lo vuelvo a hacer, estampale el tronco en la cabina. Ahí, supuestamente, te lo he cargado, ¿no? Ah, sí. A ver si puedo acercar un poco. Ahí está, ahí está cargado. Si yo lo he suelto, va a mí, que no va a ningún lado, ¿eh? No. No. Yo lo he cojo. Oye, vale, vamos a hacer la prueba ahora de qué pasa si intento... A ver, sube esto. Voy a meterlo a la vertical. Espera, C, que ahora voy a intentar engancharlo un poquito mejor de lo que no tenía antes. Vale. Pero mi cuestión es, ¿cuántas veces hay que hacer esto? Hasta cargarle el... El remolque. ¿Imaginas que con uno es suficiente? Me gustaría pensarlo. No creo. Yo me gustaría pensarlo también. Porque si no nos podemos tirar aquí y la irá cargando. Súper divertido. A ver. Que no sé ni dónde lo tengo ahora mismo. Voy a ver. A ver. Ahí está, ahí está. Vale. No veo casi, casi ni dónde lo estoy dejando, pero bueno. Si quieres me echo yo un poco para atrás. No, no, si no es por ti. Es por la cámara, que tengo que deducir cómo se pone la cámara buena porque, madre mía. Esto es un suplicio. Curaría que lo he cargado ahí. Échate un poco para atrás. Curaría que ahí está bien. No sé vosotros cómo lo veis. Yo lo veo bien, la verdad. Sí, ¿no? Vale, pues lo suelto a ver qué pasa. Es que el problema es que ha pasado lo mismo que... Conmigo. Sí, exactamente nada. Cámbiate, cámbiate a ese camión Gorka. A ver qué pasa. Ya, es que no quiero pensar otra cosa. No quiero pensar otra cosa y es lo que voy a probar después. Pero vale, cambio de cambio primero y ahora lo comprobamos. Cambio de camión. Aquí el tronco está, vamos, a la perfección. Cargado. Avanzado, no tengo ninguna opción. Vale, pues hacemos la prueba ya del algodón. La última. ¿Cuál? Antes de terminar el vídeo. No, cargarme yo mismo. Si me cargo yo mismo y pasa algo, entonces ya sabemos cuál es la conclusión. ¿No? No. Hombre, hombre, pues que hay que cargarse uno mismo siempre. Claro, yo estoy utilizando una grúa de otro camión, ¿entiendes? Sí. No estoy cargándome a mí mismo. Tú eres el único ahora mismo que puede por formato cargarse a sí mismo. Yo también, pero con unos troncos que no queríamos. Eso sí, el entrenamiento que llevo ya con esta mierda es bestial. Vale, a ver. Mira de otro modo. Te valdrá para el farming. Sí, me voy a hacer cargador aquí, profesional. Ya tengo... Encima cargo dos troncos en uno porque se generan dos. Eso viene bien. Pero voy a ver qué pasa. Sí, ahora te haces de día, ¿no? Claro, claro. Sí, yo también. A ver. Cargando. ¿Qué narices? ¿Por qué? Esto es nuevo. A ver. A ver. ¡Ay, no, no, no! No quería hacer eso. No quería hacer eso. He dado el botón que no era. A ver si los puedo coger. Dime que sí. ¡Qué profesional! ¡Madre mía! Esto está controladísimo. Esto está controladísimo. A ver. Ahora bájalos. No, no exactamente así. Si nos callamos un momento, escucharéis a los pájaros o el animal grazlar. Sí, es brutal. A ver, ¿por qué no puedo guiar la grúa un poco a la derecha? No entiendo. Ah, porque la... Madre mía, es que los tengo los pobres. Ahora los tengo más o menos bien. Tendría que hacer. Mirarles un poquito más. No, quizá. El problema es acercarlos a mí. No puedo acercarlos más a mí. O sea, que los... Ahora sí puedo. Ahí está. Perfecto. Vale. Vale. O sea, que ahora sería levantar un poco. Ahí está. Y ahora los dejo. A ver. No pasa nada. Vas a tener que cargarlos uno a uno. No, no, espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Hay que poner dos más. Amigo. Vale. Vale. O sea que... Qué buena. Y no me da esta opción con el otro camión. Es que aparecen los puntitos de cabestantes. Aparecen los puntitos en los troncos con un símbolo verde. Vale. Voy a ir al otro camión. A ver qué pasa. Cambiar de camión. Joder. Dime que aquí, en modo avanzado... ...tendrían que aparecer el punto verde sobre el tronco. Si querría cargarlo. Claro. Y no aparece absolutamente nada, Ergo. Entiendo... ...que me tengo que cargar a mí mismo o nada. Sí, sí. Esto es para llevar la grúa siempre. Lo que tú has hecho antes con el otro camión, Pablo. Sí. O sea que parece que entonces... ...mi camión... ...no va a servir de absolutamente nada. Eso sí. Lo que sí que puedo hacer es terminar de cargar este. El mío menos. Pero tú llevas grúa, ¿no? Llevo grúa, pero no puedo llevar troncos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? En el que llevo grúa no puedo cargar troncos. Tal cual. Sí tienes que poder. Ahora lo miro. Espera, ¿eh? Un momentín. A ver. Voy a controlar si eso es la grúa. A ver. Esto por aquí. Genero dos de estos. Porque voy a terminar con eso y a ver qué narices pasa, ¿vale? Vale. A ver. No, por ahí no. Madre mía, qué mal se ve con esto a veces. ¡Uy! Casi vuelo. Vale. A ver. Ahora bajar. Mirar. Bajar. Mirar. Izquierda. Baja. Baja un poco más. Engancha. Vale. Y ahora. Mira esto. Guau, guau, guau. Vale. Más o menos lo tengo un poco dominado. Un poco. Vale. Por hablar. Ahora los acabo de desenfilar. Mierda. 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 Para mí que esto todo va a explotar, ¿eh? Como poco. A ver. R, T. Para el otro lado. Gracias. ¿Lo puedo? Pues para el otro lado. Claro que sí. Y ahí. Ahí está. Vale. Lo tengo. Si ahora lo suelto. Ya está. Y ahora. Una vez pongo aquí. Listo para cargar. Vale. Atentos a esto. Que esto es divertido. ¡Hala! ¿Habéis visto? Arte de magia. Venga ahí. Esto. ¿Lo habéis visto? Soy un artista. Cargamos cuatro troncos y tienes una pila. Claro. He tardado veinte para cuatro. Pero los otros ni los habéis visto. Lo tengo dominado ya. Lo he hecho en un titá. Vale. Y ahora a ver. La investigación con tu otro camión. Pablo. ¿Dónde está tu otro camión? ¿Puedes cogerlo? Sí. O sea que tú dices que con ese. Ah. Claro. Muy bien. O sea. ¿Te has puesto la grúa pero no llevabas el tráiler? Algo así. Muy bien. Muy bien. Ahí. Ahí te has lucido. Ahí te has lucido. Pensaba que llevabas el tráiler, tío. Pensaba que llevabas el combinado, digamos. El que yo llevo. En el otro lado. No. El que tú llevas es el que puede llevarlo. El de Pablo. Claro. Es que... Necesita, necesita el tráiler. Necesita el combinado. Es que necesita el combinado. Que es el que yo he dejado aparcado al otro lado. Y tú no puedes enganchar mi combinado, ¿no? ¿Lo comprobamos? Dudo mucho que lo pueda enganchar, ¿eh? No, no, no puede. A ver. Cambiar de camión. ¡Eh! Espera, espera. Gorka, he encontrado una cosa muy... ¿Qué? Pedir a Gorka que te pase esta carga. ¿Cómo? Con el tronco. Me vas a poder cargar. ¿Cómo? Venga, explica. Mira un símbolo, ¿eh? ¿Quieres concedérsela? Sí. Ah, pero creo que... Es como pinza. Espera, voy... Cárgamelo. No, 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 ya está. O sea, acabo de pasarte una carga... Y entonces ahora este tronco es tuyo. Ergo, si el que te he cargado a ti... Te lo paso... Ya está. ¿No? O sea, que me las cargas a mí y yo les acepto. Claro. O algo así, entiendo. Entonces sí debería de funcionar. Entiendo. Pero es que lo curioso es que me ha salido solo cuando... Cuando me he montado en este camión que tiene grúa. Pero en el otro no me salía la opción. ¿Te has soltado cuando estaba en el otro camión? Lo he soltado. A ver, espera. Vamos los dos al otro camión. Yo tengo que ir a la grúa, ¿no? Eso es. Cojas la grúa y me cargas. Vale, pero ahora te tengo que cargar. Vale, pues haz una cosa. Como yo, según esto... No voy a ir a ningún lado con mi otro camión. Entiendo. Aunque no sé por qué no me puedo cargar a mí mismo entonces. Espera, ¿eh? Que lo estás atravesando o sí, ¿no? Eh, se ha caído al suelo. Se ha caído de tu camión. Ha traspasado el camión. No, a ver. Lo estás traspasando. Vale, pues eso. Bueno, sí. Ya está. Traspásalo y aparca mejor ahí mismo. Yo creo que ahí mismo te podría cargar y ya está. Vale. Vale. Pues dejamos el vídeo aquí. Que creo que me ha alargado. Vamos a seguir jugueteando con esto. Que esto ya es más... Eh, no sé. Crane Simulator o algo así. Que el spinters. Pero bueno. Despedimos vídeo, chavales. Esta vez la próxima, ¿vale? Venga. Venga. Hasta luego. Y vosotros, bueno, ya siento este jolgolio de vídeo porque está siendo un verdadero entretenimiento. Pero bueno, la cosa es aprender. Así que ya ha llegado el momento. Algún día teníamos que aprender cómo iba esto. Así que vamos a intentar ahora a ver si somos capaces de cargar a Pablo. No sé si nos va a dar tiempo a hacer nada con esto. Pero sea lo que sea, habrá que intentar deducir cómo funciona todo para que la siguiente aventura quizá podamos ya así ser auténticos artistas de la madera en Rusia. Así que nada chicos, espero os esté gustando. Ya sabéis que si es así, los likes se ayudan un montón. Y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo. Hasta la próxima.